Chicos reality son acusados de violentos, acá estamos nosotros para que no pasen viola, adelante señor director Lamentablemente, muy lejos de ser un ejemplo para sus seguidores La lista de chicos reality, denunciados por supuestamente haber ejercido violencia Sobre sus parejas crece como la espuma Son cinco los que han sido señalados como violentos Sin embargo, no todos han corrido la misma suerte Unos audios reveladores de Angie Arizaga pusieron al descubierto los supuestos maltratos A los que la sometía a Canticula Me golpeó horrible, me estuve cogiendo Me golpeó horrible Me empujó, me cortó de las piernas, me rompió la ropa, me dejaba que me iba Me decía, lárgate No, no me sale de golpe, rompiendo todo, empujando, me dejó donde va Y me estaba queriendo darme disculpas y que iba a hacer algo Ay bueno, no sé qué hacer Me siento, me siento enganada Estos audios indignaron a millones de peruanos. Sin embargo, los productores alcahuetes solo montaron un show para separarlo de sus filas y luego la lavandería vecina. Se encargó de limpiarlo y en un 2x3 volvió como si nada hubiera pasado. Y ahora que el tema de la violencia a la mujer está en el tapete, ¿Angie se atrevió a denunciarlo? ¡No! ¡Nada de eso! Al contrario, la negrita lo protegió. Creo que se ha puesto mucho el tema del maltrato contra la mujer. ¿Qué opinas acerca de ese tema? Bueno, es algo que... es un tema muy delicado ahorita para explayarme y hablarte todo eso. Ahorita yo vengo con mi obra en la feria de papear, pero... Pero no, no, siempre voy a... ¿Cómo decirlo, chaval? ¿Cómo decirlo? Bien, dicen que las apariencias engañan. Y es que Guti, frente a cámara, siempre se mostró como un hombre respetuoso. Sin embargo, Aleba y Gorria lo desenmascaró. El potro supuestamente habría ejercido violencia psicológica sobre la gringa de Gamarra. ¿Él alguna vez se golpeó? En ese momento yo me quedé literalmente en shock en una esquina. Y si ahorita estoy así, que me tiembla todo, es porque eso es lo que les digo. Tengo esos ataques de pánico que me dan. Porque volver a escuchar esto para mí es revivir lo que me pasó. Yo tengo todo tan grabado acá en la cabeza que para mí es fuerte, ¿no? Guti, muy suelto de huesos, junto a su madre y abogado, anunciaron que tomarían medidas legales contra Alejandra. El tema está afectando mi carrera a imagen. Y esto no puede continuar así. Hay un tema muy delicado aquí. Lo primero que me gustaría decir es que lo que sucede con la señorita Alejandra Baygorria y yo no es de interés público, sino privado. Pero ya que ella ha difundido unos audios, considero que no hay nada más violento que dañar la imagen de una persona. Pero este sábado, con los potro audios que presentarán el sillón rojo, su demanda quedaría sin fundamentos. Él se alocaba, tiraba todo, me amenazaba con cosas, se, no sé, se jalaba. Y es ahí cuando él comienza a desesperarse que yo lo cojo y es cuando a mí me empuja. Fue un momento, un día de terror para mí. Parecía una eternidad, no sabía cómo hacer que termine. Yo solamente quería que se vaya de mi casa. Tenemos un audio relativo a este incidente. Adelante. ¿Qué mierda tienes tú en la cabeza para hablarme así? ¿Qué te pasa? No te reconozco, ya para. Tampoco te reconozco a ti, tampoco te reconozco a ti. ¿Para qué me llamas? Si ya terminaste conmigo, déjame en paz. No voy a permitir, no, no voy a permitir que me faltes el respeto. ¡Cállate! Todo este escándalo provocó que el modelo sea separado de su reality. Al parecer no se estaría midiendo a todos con la misma vara. Y es que la blanca de Chucuito también denunció supuestas agresiones por parte del diablito. ¿Te ahorcó Diego Chavarri? Sí. Una de esas que yo no me quiero, yo me estoy yendo, él me agarra del cuello y nos caemos. Y los dos se caen al piso, se cayeron al piso los dos. Nos caemos al piso y entonces mi hermano me recoge y me dice, vámonos. Y él se queda con la persona que supuestamente lo estaba filmando. Aparentemente Melisa no fue la única víctima, pues una ex de Chavarri llamada Miluz Capargas también contó que el ex pelotero la habría agredido. No le importaba, no le importaba quién estaba presente o quién no estaba. Él igual hacía su espectáculo. Es terrible, que es duro todo esto. Y las cosas que contó Melisa ayer son muy similares a las que yo pasé con él. Incluso cuando me fue a sacar del *** después de la discoteca. Y Johan vio cuando él me sacó la fuerza del *** y su hermano se puso en la puerta para que yo no pudiera salir. Y adentro del carro, Diego, se metió un puñete. Me acuerdo que se metió un puñete y yo me asusté y le dije, por favor, no hagas eso. ¿Qué hizo la lavandería vecina? Pues nada, solo mandar un comunicado donde anuncian que investigarán el caso. Pero Dieguito sigue tocando campanitas. Y ayer la propia Shirley Arica, ex saliente de Chavarri, confirmó que en una ocasión le arrojó una cubeta de hielo. Estábamos casi todo el día juntos, ¿no? En la tarde y en la noche nos encontrábamos supuestamente en esta discoteca. Pero cada quien llegó por su lado. Y cuando yo llegué a la discoteca, él estaba con otra chica. Y estaba en besos. Me quedé helada y obviamente fui a reclamarle. Y él como que, ¿no? O sea, como que me reclamas, ¿no? Y comenzamos a discutir y cuando yo me estaba yendo, no me acuerdo exactamente cómo fue, y me tiró, me tiró la hielera. Me tiró, me tiró la hielera. Al final terminé llorando, me fui con mis amigas al baño. ¿Dónde te cayó la hielera? Me cayó acá, como por la cara. Sí, en la cara. Cierra la lista negra André Castañeda, quien habría agredido a su pareja, la argentina Paula Vila. Tienen la pelea mía, pero no tienen cuando enojara el pelo, ¿no? Me da pena porque él tiene un hijo, yo me siento mal por eso. Él va a salir en bienvenida a la tarde a pedir perdón y va a hablar del tema, obviamente. Me vio hablando con Nicola y no lo pudo controlar y encima veníamos medios peleados nosotros hace como dos días. Y me vio hablando con él y, bueno, le agarró un olvida, un ataque serio. A diferencia de la lavandería vecina, cuando sucedió este escándalo, nuestro canal decidió separar de sus filas al supuesto agresor. Lo que sí tengo que decir al público es que la producción tomó la decisión de que no puede seguir más en Bienvenida a la Tarde, André. Pero como la sarna con gusto no pica, Polly regresó con el chato y se unió al Club de las Incondicionales. En incremento va el número de modelos que son denunciados por sus exparejas de violentos. Un dato curioso de esta lista es que cuatro de los cinco chicos pertenecen o pertenecieron al mismo reality de educación física. Coincidencia. Las imágenes no necesitan que nosotros agreguemos, sumemos, restemos nada. Ahí están, son claras. Los hechos, lo que ellos mismos han contado, lo que ellos mismos han revelado, el perfil que han mantenido, lo que cada vez que aparecían en pantalla querían reflejar y lo que querían tapar también. Ahí están, los verdaderos agresores, dicho por la boca de las propias víctimas que hoy, en muchos de los casos, avalan, defienden y tapan al victimario. Y ese es un ejemplo realmente de que caras vemos, corazones no sabemos, el que tiene cara de buenito al final es un desgraciado. Porque la verdad uno nunca sabe lo de nadie. Y no solamente eso pasa en el mundo de la televisión, porque obviamente como son famosos, sale a la luz. Pero entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre la gente que nos rodea, o a veces ustedes ven unas parejas muy lindas y tal, y no saben lo que pasa bajo el techo. No saben si por ahí hay algún agresor escondido o tienen alguna amiga que esté aguantando eso y que a la larga de repente le ayudaría el hecho de botar y soltar todo lo que está pasando. Es lamentable, pero es una realidad de nuestro país y del mundo. Yo diría que cualquier payaso, payaso, payasa, que quiera aprovecharse de la coyuntura de mañana, de lo que realmente se debe hacer el fondo, el fin de lo que ahí debe ocurrir, no ir para hacer distracción mediática o para promocionarse, o para tratar de reivindicar el circo que ellos mismos han armado, han lucrado. Porque por cada aparición que ellos tienen en pantalla, cobran un banner, un auspiciador, una marca, un empresario, una biblioteca, un spa, para decir que te pegaron y para decir que en realidad no te pegaron. Para decir que te agredieron y para decir que en realidad no dijeron lo que quisieron decir. Para decir que era un momento de tensión y luego contarte a ti, a tu hija, a tu hijo, a los que ven esos programas, que en realidad eso no es una agresión, que los agresores son los que ponemos, los que decimos lo que pensamos acerca del perfil que ellos han sido los artífices y propios protagonistas de su historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo está de cabeza. Como todo esto son empresas, como todo esto son emporios que se manejan, medios que dominan la situación, están queriendo vender gato por libre. Claro, no hay medio más libre que las redes sociales, y son ahí donde realmente se dan cuenta que la gente no les cree más. Pero bueno, Daniela, bienvenida, gracias por estar aquí.